Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo Ranked Just Con Nemesis Después de una corta depresión Después de la derrota de Heibo Bastante corta la depresión, la verdad Es lo que hay, a veces se gana, a veces se pierde Vamos con Nemesis Nemesis, que no es un pick muy 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 habitual, pero no deja de ser un pick Bastante potente, ¿no? Porque tiene mucho daño, su ulti baja resistencia Da igual lo que te tengas delante Y bueno, su escudo rebota Daño, que combinado con el otro active de Revoltar daño, te pasas la vida rebotando Daño y la gente pues se mosquea Así que sin más, vamos al lío Hemos empezado con poción de daño para tener más early Y vamos a ver que podemos Hacer aquí, a ver Ok Él se está haciendo El blue Porque se ha escuchado Y nosotros nos hacemos el red Vale Vamos a la línea, vamos a llegar antes que él Eso es perfecto A ver cuántos minions podemos llegar a denegar Y a ver si pillamos la experiencia de todos Sí, perfecto Ok, dos minions Ha perdido él Seguimos denegando un poquito aquí Tío nos acerca Se ha echado la poción Ya no le queda mucho maná Así que O sea, mucho maná Mucha No le queda ninguna poción Así que bien, bien Vamos allá Puseamos esto rápido Tenemos mucho más pus que él Y vamos a irnos Mira, espérate Están pusheando mis minions Ok Le pegamos muy fuerte El tío tiene miedo Tenemos poción de damage La verdad es que reventamos A este tío en uno contra uno Ha tirado el uno Está aquí Así que él Tiene que ir con mucho cuidado Porque con la poción Ok Perfecto Nos vamos de aquí No nos puede pelear Aunque quiera Así que en un principio Vamos a ir a hacer el buffo de aquí A ver Él no viene No, no parece que vaya a venir Se va a pirar tranquilamente Y ya está A ver si viene o qué No, no ha venido Ok Perfecto Volvemos a la línea Nos echamos otra poción Hemos hecho los dos reds Así que tenemos ventaja En cuanto a buffo De momento Y por ello le sacamos Un level Que no es poco Ok Perfecto A ver que ha comprado ya Goldenbow al máximo Ok Tendrá más push Hay que ir con cuidado con eso Porque ahora pusha más rápido Sin embargo Él tiene miedo Porque le sacó Mucho daño de un hit O sea que Me ha enganchado ahí Y nos llevamos la felot Para nosotros De lujo Vámonos de aquí Porque no sé si ha llegado a gastar el ulti No estoy seguro Por si acaso nos largamos ya Compramos las botas Y vamos a comprar Directamente Los cooldowns Vamos a ir a por daño a saco Yo tungra Después compraremos un poquito De resistencia Pero me interesan los cooldowns Ahora mismo Para ser muy potente ¿No? Con las skills Quitar mucho más Y pokearle con el 2 Básicamente A ver que hace este tío Ok Me pega aquí un poquito Perfecto Uh Me ha engañado Ok Yo le he pegado a él Un buen tortón Por quedarse cerca Y nos potenciamos el escudo Vamos a darle un poquito No sé si va a llegar A darle el golpe Sí Vámonos de aquí No nos puede cancelar No tiene ninguna manera De cancelarnos Así que no estamos Nada preocupados Porque lo intente Ok Tenemos el ulti en 13 Así que es otra Posibilidad de agresión En breve Ok Pushe a los de atrás No llega a pusharlos Del todo Está bastante low Tiene que escapar Uf Nos ha matado De milagro El tío Ya os lo digo Porque con el rebote Pensaba matarlo Ha gastado el ulti Ya él Ulti por ulti Tiene cero agresión Nosotros Venga Vamos al lío Seguimos Me he hecho la poción De mana Para tener un poquito De mana Y seguimos Muy por encima Ahora ya mismo Se me acaba la poción Así que quitaré Bastante menos No obstante Seguimos haciendo Un buen damage Ok Perfecto Vamos a aquí Él aunque quiera intentarlo No puede pelearnos Puede intentarlo Ya lo digo Pero como mucho Nos podría robar El buffo Pero no pelearnos No lo ha dado tiempo Estará haciendo su buffo Nosotros vamos a pushar Esta oleada Y nos iremos a base A comprarnos el Jotun Gradia al máximo Me he dejado un minion Que lo voy a dejar ahí Porque no quiero Pelear por un puto minion No No quiero perder el tiempo Por un minion La verdad Ok Compramos esto ya Ahora quiero ver Antes de comprar yo Mi próximo ítem Quiero ver el suyo Porque si el suyo Es protecciones Yo voy a comprar protecciones Lo cual me hará Destructor Directamente Le reventaría la cara Si me hago un ítem De resistencia Pero no quiero Si él no lo hace No quiero hacerlo yo Tan pronto En plan No ser tan tryhard Básicamente Porque creo que Podría hacer un ítem Y ser mucho más potente Pero no sé También Podemos ser muy fuertes Sin Sin eso Así que no hace falta Ok Si intenta pokearlo Falla Si nos da crítico Nos hace polvo Igualmente este hombre O sea Hay que ir con cuidado Con eso Y ahora voy a activar El 3 para rebotar daño Bueno Me curaré un poquito Ok Aún no Cubre demasiado El escudo Necesito que cubra más Necesito más niveles Y nada A ver que hace este hombre De momento No tenemos No sabemos que va a comprar Así que de momento Vamos a un propon Hammer por ejemplo A ver en que lo convertimos Podemos hacerlo Rune for head Pero eso Nada Vamos a hacer el propon Para probar con el slow A ver si podemos meternos A saco a por él Y meterle mucha presión No sé si está haciendo el red Es posible que esté haciendo mi red Bueno su red Pero Vamos a mirarlo Sí Ha sacado el red Ha sido fallo mío Vaquear Ya veis aquí Witchblade Resistencia de primero Ok Así que vamos a hacer Nosotros también resistencia Vamos a dejar este Frobo de momento al 1 No nos importa mucho Dejarlo al 1 Y vamos a comprar Nosotros también Resistencia Además voy a comprar La misma La Witchblade Igual que él Así que le anularemos Muchísimo de su daño Porque le bajamos La attack speed En gran parte ¿No? Ok Buen crítico Nos suelta ahí Y bueno Si él va a defensa Nosotros vamos a defensa Él Bueno No sé Yo creo que tiene la de perder A defensa contra mí Porque yo las bajo Las resistencias con el ulti Lo que pasa es que el tío Correrá cuando tire ulti Es la idea ¿No? Nosotros vamos a hacer La Witchblade Igual Él ya se le ha acabado del todo La verdad es que no sé Cómo coño ha acabado eso Tan pronto Vamos a tirarle ulti No queremos pelearle mucho Porque tiene la Witchblade Y nosotros no Y es ridículo Intentar pelear Contra un tío Que tiene Witchblade Le hemos tirado ulti Simplemente para escapar No hace falta arriesgar No es necesario Pues no lo hacemos Tío tiene muchas protecciones Que yo no tengo Además me baja 30 de daño 30 de Physical Power 20% de Attack Speed O sea Intentar pelear eso Es una derrota instantánea O sea No vale la pena para nada Y no vamos A suicidarnos No estamos locos tampoco A ver esto Nos queda 450 de pasta Para tener De nuevo Pasta suficiente Para podernos encarar a él Así que No No tenemos prisa En ese sentido ¿No? Ahí está Va a comprarse un Executiner Probablemente No lo sé Yo este ítem Creo que lo acabaré vendiendo O sea Lo he comprado en plan Vamos a comprar a Fropon Pero al final Yo creo que lo acabaré vendiendo Sin más Ok Vámonos de aquí Compramos la Witch al máximo Y ahora sí que podremos pelear Que ahora me está haciendo Un montón de daño También me suelta críticos Críticos que yo no tengo Y con el 2 activo La verdad es que hace pupa Al pavo O sea Directamente hace mucha pupa Vamos a buscar ese Red Si podemos cogerlo Sí Está aquí Perfecto Ok De lujo Vamos al lío Vamos a por él Necesitamos pelea Buscamos pelea Buscamos pelea Ahora sí Se ha hecho el Sprint al 2 ya Para tener anti-slow Que le va muy bien Contra mi 2 y mi ulti Y bueno Esta partida va a ser larguilla Ok No muere de milagro Por Dios Buscamos Creo que va a morir ¿Lo mato o qué? Sí, muerto Ha arriesgado más de la cuenta El escudito justo a tiempo Para llevarnos esa kill De lujo Vámonos de aquí A ver qué compramos Ahora necesitaremos un poquito De ataque speed Pero vamos a comprar más armadura Vamos a hacer doble armadura La armadura de rebotar daño Para joderle más El Nemean Lion Incluso puede que haga Hasta triple armadura Con Nemesis Ya que el tío ha ido Primero por Witchblade Podemos ir a Witchblade Luego rebotar daño Y luego el Mithral Incluso Ok Ya no quiere tanta pelea Como antes quería Ha visto que le he ganado En la lucha Y ahora tengo un ítem Más defensivo O sea que ahora Lo tienen clarísimo Pero es que cuando me acabe El ítem defensivo Este encima Que se rebotará daño Va a ser muy molesto para él Aunque seguramente compre Life Steel Y estará bastante seguro En ese sentido Ok ya ha salido este Red Ya vamos a hacerlo Perfecto Ahora tenemos Timean nosotros los Red Los Red son muy importantes Para hacer más daño Y volvemos a la pelea Ahora compraremos El Nemean Lion Y vendremos esta mierda Para comprarnos Un Executioner O quizá un O quizá en vez de un Executioner Podría comprarme también Un Un King Size Pero no sé Creo que con el Executioner Iremos bien Volvemos esto Vendremos esta mierda Ya Para comprarnos El Executioner Al 1 Aquí está Para bajarle Sobre todo La resistencia No es para lo que nos interesa Ataque Spit Y bajarle resistencia Nosotros tenemos El Jotun Grab Para los cooldown Para tener el 2 Y el 3 Cada menos Sobre todo el ulti Lo más importante de todo Ya veis como se parte El tío solo la cabeza Ok No podemos conseguir matarlo Pero Tampoco Lo ve muy claro En el versus Le he reventado la verdad La cabeza Directamente O sea que no ha podido Hacer mucho Y vamos a minimizar Aquí un segundo Tengo que quitar esto Mejor de FPS Y volvemos al lío Vale Se está comprando ya El Life Steel Aquí viene Sin embargo En el 1 contra 1 El Life Steel No le sirve de nada Cuando empiece a pegarle Yo a él Le reventaré la cabeza Cuando acabe el Executioner Veréis el daño bruto Que tengo Ok No me quita nada Directamente Nada Pero es que es lo que tiene Tener dos ítems de resistencia Y él solo tiene uno de penetración Que es el El Executioner Quería ver si me hacía la misma De tirarme el El enganche Tal y como le enganchaba yo a él Mira se está haciendo El Speed Nosotros vamos a aprovechar Para hacernos el Red Que nos interesa Tener el Red Todo el rato activo A él el Speed También le viene muy bien Pero bueno A mí me viene bien Que él tenga el Speed Después de esto Nos vamos a comprar ya El Active De rebotar daño Para evitar cualquier posibilidad De pelea contra él De posibilidad De que no ganen Una pelea él Básicamente Y bueno Yo creo que estará corriendo Principalmente En nuestras luchas Porque tiene las de perder Siempre Ok Vamos a tirarle el Ulti Para que hace el Sprint Ok Tampoco tenemos mucho que pelear Ahí como bien digo ¿No? Él tiene el Sprint Así que Simplemente Puede que lo mate A ver Se queda low Pero no llega a morir Falta un poquito de daño Es Executioner En cuanto acabe Quizá sea La clave del éxito Vámonos aquí Vamos a comprarnos El Executioner Al máximo ya Más Attack Speed Más Penetración Y vamos a comprar El Active De rebotar daño La pesadilla De cualquiera ¿No? Porque el tío está contento Ya seguramente De que esté rebotándole daño Con el 3 Que luego me activo El escudo este Y empieza a rebotar más daño Encima no tiene Life Steel Le rebotar daño Igualmente con el M.A.L.I.O. O sea que Ok No deja hacer el push aquí Es que se está reventando el tío Mira acaba de gastar el Sprint Así que lo tiene Jodido Muertes Llevamos la kill Ahí la ha liado Parda realmente Gastando ese Sprint Innecesariamente Para mi gusto Y aquí nos vamos a llevar Esta torre por delante Ya Vamos directos a la torre No puede encararse a mí No puede intentar encararse O sea Se está matando El solo a rebotes He activado el 3 Me ha pegado Me ha curado Más de lo que me ha quitado Directamente Y ahora no sé que va a comprar Si más resistencia o más daño Pero en cualquier caso Lo tiene bastante chungo Vaya por lo que vaya Una Nemesis Toca mucho la moral La verdad Y ahora tenemos que decidir Nosotros si ir a por más defensa O más daño Defensa es lo seguro Pero Mira va por quien sabes Ok Defensa es lo seguro Pero también podemos ir a por daño Para destruirle a él O sea que Tengo que pensar Si ir a por Titan Bane Por ejemplo Más penetración Eso le puede hundir la cabeza Directamente Vamos a comprar el Titan Bane Y vamos a probar nuestro daño Después veremos Si cambiamos la build Eso no es problema Ya sabéis que Si hay algo bueno aquí Es que podemos cambiar la build En cualquier momento Y en cuanto a su sprint Podría comprarme yo también Spring Para contestarle Pero no lo veo muy claro No sé exactamente Qué pillar No Ok Perfecto Somos level 19 El 17 solo Le hacemos pupa Pero no tenemos un buen push Entonces Hasta que no salga de Fenix Y le matemos en el uno contra uno Cuando el tío vaya a full build No va a haber ninguna pelea Que digas Bueno pues Porque el tío no va No va a salir No va a salir directamente Vamos a buscar su buff A ver si está No está aquí No Pues tendremos que estar aquí delante A pie del cañón Hasta que el tío Eh Hasta que salga su buff Directamente Se ha comprado ya le voy a rebotar daño Ok 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 perfecto Vamos a por su buff Me quiere tirar ahí contra la torre Me ha curado ya toda la vida Y yo estoy perfecto O sea que Vamos a por su buff sin más Ok Vamos a por él Vamos a pegarle un poquito Está viendo Ok Vamos a pegarle un poquito Vamos a forzarle algo A ver si podemos Simplemente se va por allí Ok Vamos a hacer el buff De aquí El ready Creo que Vamos a coger el El speed Ahora mismo Nos vendrá mejor El attack speed Incluso Para hacer un montón De daño A básicos Que tenemos un montón De daño La verdad Ok perfecto Ok perfecto Aún no vamos a vaquear Aunque esté seco de maná Porque tengo que pushear Si no me puede tirar la torre O sea el tío me tira la torre Muy rápido Tiene un ítem de resistencia Solo por lo cual No es que pueda pushear Sin minions Pero con minions Bueno Destruye mi torre Directamente Vamos a vaquear Que va a comprar Un assi Eso es Ok Vamos a No se que active comprar de momento Así que compramos una poción de damage Y ya está No compramos nada más de momento Se ha comprado ya los dos actives Uno es el sprint Podría comprarme un weekend curse Para que tire el sprint Porque si no le chaseo a la muerte Sería una buena estrategia Si creo que va a ser La clave El enfibling curse Vamos a comprar El de attack speed O el de healing No se No se cual me compensa Más ahora mismo Ya ves que el tío No va a salir de aquí En siglos Va a ser Bueno Hasta que se acabe La will entera Que no queda mucho para eso También os lo digo Pero Es que nosotros Ahora cuando tenemos Que arriesgar Es decir Ir a por la torre Es arriesgar Realmente ¿Por qué se va? What the fuck Se está yendo En el peor momento Por Dios ¿Por qué se ha pirado? Vamos a notar aquí Que no hemos podido Tarjetear suficiente bien esto Ok Vamos a tirarnos Esto y el ulti Mirad Se mata el solo Por Dios Se ha quedado Se ha quedado super low Tenemos pociones Podemos tirar esto abajo Ok Nos tira la torre El Asi le cura mucho Tengo que huir Y bueno Vamos a pelear aquí Tiene mucho life steal Creo que voy a vender Los cooldowns por life steal Uff Que vida tiene Ahora mismo Este pavo Por Dios Como se ha quedado el tío Tengo mana No tengo mana Para las dos skills Si no Le tiraba ulti Uff No sé si comprar Si vender esto La verdad Creo que estoy bien igual Vamos a comprarle en feeling El del healing Este mejor Vamos a volver a comprar Una poción Unas cuantas pociones De vida Que nos han salvo al culo Y tenemos que volver Lástima que no haya podido Petar ese fénix Cuando ha hecho el failback Pero se me ha puesto Un minión en medio Y no me ha dejado finiciarlo Que pena Que pena Ok Muerto este hombre Nos llevamos la kill Nos vamos a echar las pociones Aún no podemos Creo que finiciar la torre Esperate Si puede que si Si consigo que este minión entre Vamos Por Dios Entra minión No Ha muerto Mierda Bueno Igualmente la petamos Tenemos minión de sobra Así que Este fénix Va a caer ya Y ahora tendremos que Pelear contra él Con el fénix A favor Ok Vamos a hacer este bufo Puede que venga Si viene aquí Directo Ok Ok Ya está en el low Otra vez Que miras como se mata El solo Hasta luego Nemesis Contra cualquier otro melee Yo creo que gana Nemesis Sinceramente Ni siquiera activa El del rebote Pero es que Estaba reventado De vidis Me ha curado él Si es que me ha curado él Yo no he hecho nada Aún no puedo finiciar No me queda mana suficiente Para finiciar Pero bueno Ya mismo Ya mismo finicio Yo creo Vámonos a base Volvemos con la poción De los 3K Otra poción de damas Nada Tenemos poción de damas De sobras Así que Nos compramos unas cuantas pociones Perfecto Vamos a volver a la pelea Vamos a hacernos el speed Para aprovechar más el tiempo No sé dónde está él Estará haciéndose algún buffo El red posiblemente Si posiblemente Sin embargo No No tiene aguante suficiente Para Para ganarnos En este versus Tenemos el enfibling O sea el wicking curse Para Para obligarle a gastar su sprint Si hace falta Y luego Le reventamos Directamente O sea Creo que puedo Incluso tanquearme El titán este Con los minions Y si no llegan los minions O sea Intenta forzar ahí Voy a ir por aquí Por el lado Y ya le forzo A que el tío Este aquí defensivo ¿Ya veis? Ok Vamos a tirarle Ulti y todo Mirad cómo se muere Se ha muerto solo Directamente con los rebotes Puro rebote Nemesis Ha sido puro rebote El tío se ha matado Y ha activado el 3 Y el Y el puto active este El Shiro of the Underworld Y no ha podido hacer Absolutamente nada Tío Nada Desde que nos hemos llevado A la Fear Blue Ya en la primera lucha Que hemos hecho perfecta Ha sido un No parar No parar No parar de ventaja Tirábamos un 3 Nos pegaba puñetazo Y acababa muerto el tío Si se mataba él Antes que nosotros Tío No podía No podía No tiene un buen 1 contra 1 Mercury contra una Contra una Nemesis 20k contra 12k Tenemos más poke Tenemos más daño Podemos comprar más resistencia Y ser más fuertes Y una realidad es que Ahora Nemesis No es lo que O sea Nemesis Mercury no es lo que era Por culpa de De la active Este active es lo que ha nerfeado A Nemesis Shell of the Underworld Te reflejas tanto daño Con Mercury Y no robas nada de vida Que no puedes enfrentarte a nadie Porque acabas muerto tú solo Tú le pegas a alguien Y te mueres solo tío Es ridículo Es ridículo la verdad Pero bueno chicos Aquí estamos Una partidita para Compensar al menos La derrota con Jibo Que es muy sufrida Y próximamente Seguimos con Gel en Just Abecedario Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Ranked Just Hasta luego